Música Nos acabamos de levantar Estoy aquí con el piloto oficial del viaje a Islandia El pilot, yo el copilot, Pablito Que nos va a explicar a través de este mapa Que os vamos a hacer Bueno, estamos aquí En Reykavik Vamos a recoger toda la carretera Toda la carretera Hasta ir aquí A mitad de camino vamos a parar en la cascada de Skogafoss Es como una cascada enorme, increíble Mochilero 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 Estamos en Skogafoss Hola que tal mochileros Vamos a ver la cascada de Skogafoss Hey Mochilero Ya estamos aquí en la cascada de Skogafoss Y es increíble Super recomendable La cascada está congelada Está congelada Uno de los trips De los consejos más recomendables Si queréis venir a esta cascada Bueno y aislen en general Lo más importante son Los zapatos Como podéis ver Tanto Manny como yo Llevamos zapatillas preparadas para el hielo Porque hay muchísimo hielo Entonces uno de los Uno de los que son más importantes Es el cascado Y hemos visto a gente Que se han comprado por Amazon Unos clavos Para clavar en el hielo Que se enlazan con tus zapatos Y así puedes acceder a sitios Más cercanos En este caso por ejemplo a la cascada Así que es súper recomendable Y vamos para adentro Y vamos para adentro Nosotros queremos pasar a este lado de la cascada No sé si llegaremos Lo vamos a intentar Con ustedes Para Manny Mochilero En Islandia Pablito hermanito Que va bajando el aire Agua del mar Que va arrastrando arena Este sitio se encuentra Entre la ciudad de Reykjavík Y la ciudad de Vík Está la amistad Te lo recomiendo Está muy muy cercano No es muy conocido No es muy popular Vierno Esta es la indicada Para que vengas y la conozcas ¡Pam! ¡Ah! Fuertísimo Ha roto el hielo De la potencia Este camino está muy congelado Este camino está muy congelado Estamos en la cascada El Serpos Una de las cascadas más famosas de Islandia A la que tenéis que vivir Si o si Super recomendable Y como podéis ver Cuando no está el invierno Existe una escalera Para llegar a la parte trasera De la escala Por el otro lado Pero Ahora mismo El frío está cerrado Estamos en la cascada de Escogafós Una cascada Que hermosísima Es grandísima Y además Nos está cayendo Una nevada ¡Tacos! ¡Tacos! ¿Quién quiere tacos? ¡Yo quiero tacos! Mira, encapuchado Como pinche pitufo Como un sherpa Un snorkel En Silfra Es una experiencia increíble El agua está rombrada Cuando vais haciendo el snorkel Tenéis a mano derecha La placa tectónica norteamericana Y a mano izquierda La placa tectónica Eurasiática Increíble Totalmente recomendable Aquí estamos Desde la parte de arriba La cascada ¡Ay! ¡Que te caes! ¡No mames! La cascada de Escogafós Escogafós Da un poquitito de... Merti No estaba Es caída libre Y yo estoy aquí Eh... Un pie Como soldado Eso Bueno Lo que pasa que hace mucho viento Y agarrados Como hace mucho Un piezaje blanco Que está por acá Increíble Increíble No Yo no manches Ahora De pitufo Pasea enanito De... ¿Cómo se llama esta? De... De Blancanieves De Blancanieves No me quito el sombrero este para nada El sombrero este me... Eh... De pitufo enano Tiene el tupé hoy un poco caído No Parezco jipi Que se despeinó Y no se ha bañado En dos años De mochilero De mochilero De mochilero Sigamos el día Que... ¡Ah! ¡Eso! Lo que pasa Siempre Va a esperar Y a esperar No se hace más Crueca Y... Veo Yo con portero Vamos a estar Así Como Se hace Muchas de Un tiempo Lo pode No vamos a dar con la cascada de un día grande de Estados Unidos. Cuando lo ves en fotos, sabes que es grande que es el que está en llegar, pero no, nada comparado como cuando lo ves en persona, ¿verdad? Es increíble, es enorme. Muchos chileros, déjenme decirles aquí apoyando en todo lo que dice Pablito Hermanito. Toda la fuerza, la intensidad que tiene el agua, con ésta los islandeses extraen luz para sus casas. En 1979, pusieron una reserva natural protegida por el terreno islandés. Además, como podéis ver, el agua está helada, todas las cascadas están congeladas, y solo hay una parte, que son las partes laterales de la cascada, que es por donde va corriendo el agua, increíble. Me siento chiquito, es que no sabemos realmente lo grande que es el mundo. La naturaleza que hay ahí fuera, y la suerte que tenemos viajando, porque es que es increíble este pesaje. Los dos cantidades que cruzan el río son enormes, son súper altos, es una auténtica pasada, una maravilla. Se empuja hielo, hay deslave, el agua fresca. El dato importante es que Macu, gracias Macu, Macu de Alcalá, nos comentó, es que en Islandia es el agua más pura y el aire más puro del mundo. Estás aquí, hueles fresco. El agua la hemos bebido y está súper fresca, súper friecita. Tiene ese sabor, ese pH, que te hace más feliz. Nos quedaron la potencia y el chorro que tiene. Sería capaz de llegar 60 transportadores de agua en un solo segundo. Pero a veces puede llegar los 2000 metros cúbicos por segundo. Increíble. Creo que esto es lo más espectacular que he visto en Islandia. Eso mochilero no puede faltar en tu viaje. Si vienes a Islandia, porque va a ser uno de tus top 5. Un saludo. Chequense, la caída de Caga. Increíble, este paisaje, como rompe, como cae el agua. Puedes ver la última caída del agua, hacia el río y todos los campilados. Brutal. La verdad es que es increíble. Gracias por ver el video.